Me voy a lavar la cara y a dormir. Me voy a bañar y a dormir. No, yo ya no me voy a dormir. Me paro, me estoy durando. Me voy a bañar. Bañarse. Sí, cuando se enfermó. ¿Te vas a bañar? Sí. Voy a ir a la menor. ¿También? Sí. Ay, qué raro. Yo sí. No, que qué raro esta foto aquí. Ah. ¿Por qué? Yo creo que qué raro porque, no sé. O sea, estamos... Solo serán cuatro camas. No, lo raro es que está esta foto aquí. Esto no estaba aquí. Me gustan los domingos porque veo a mi novio de lejitos. Y a mi mamá ocasionalmente. A mi amiga. Ay, vi a mi amiga Betty Campuzano. Ay, yo no puedo creer que ahora ya está sola aquí. Sí, esta cama aquí. Ya sé. Y Mike Spain. Mike Spain, Mike Spain y Betty Campuzano. Betty Campuzano. ¿Qué podría? ¿Qué pudiera hacer yo? Ay, le voy a decir a esta niña que se pase para aquí. Ándale. Sí. ¿Seguro esa cama la voy a quitar mañana? ¿Seguro? Estoy dada por eso. Ay, sí. Que ella se pase para aquí. Sí. Que no está sola. A mí me gusta mi lado. Yo no quiero que me quiten. No, a mí me gusta este, pero... Me voy a bañar. Mi mamita está aquí. México. Eso. ¿Y esto para qué es? ¿Qué dice? A ver. Una de dos. O es spray o es para... Para el calor. Para que no te maltrate el pelo ni la secadora. O sea, ¿por qué tú no me cuentas? Sí. O sea, ¿que prefieres que me entere por alguien más? Sí. ¿Y por qué crees tú que yo te voy a regañar? Si me dices. Sí, yo. ¿Qué te hace pensar? Ya voy a bañar, Gus. No lo voy a negar. Ok. Buena, 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 buena. Estaba Chuy. Yo no vi a Chuy. Sí. Sí, estaba Chuy. Sí, pero cuando vives en... Ahí estaba Chuy. Yo me alaba, yo vi a Gaby. No, no, ese cuando salgamos lo conoces. Te voy a echarle un palillo. ¿Va a hacer ejercicio UEFA, no? No. ¿A poco tú vas a hacer ejercicio? No, pregunta. La tía va a dar unas cachetadas ahora sí. La tía va a dar unas cachetadas ahora sí. Te aseguro que se me hubiera dicho así, ¿ahua? Es que me recuerdo que cuando empecé a llegar al gimnasio, solo haciendo se me quitó el dolor. Sí, ahorita no, ahorita no, porque ya fue mucho el estrés hasta mañana. Te pudo pedir una producción que me hable mucho. Yo me tomé unas pastillas cuando empecé a ir al gimnasio. No, no es bueno. O sea, porque si le pides un desinflamante ya no va a crecer otra vez. Fija lo que se va a hacer. Sí, porque es lo que te da el desinflamante para el balón. Está más grande que ahora. Sí. Tú. No puedes estirarlo. A ver, ¿a dónde no puedes estirarlos? No, es cierto. Ahí no duele por no tanto como aquí, papá. Ok. Esto es normal porque no hiciste una cosa. Aquí está incluso hasta caliente. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces el brazo tienes que hacer esto para que no te duela. ¿Estirar? Sí. No, sí estiré, así. Sí, lo hice, lo hice. Bien estirado. Pero es normal. A mí me ahorró este dolor también cuando empecé a ir al gimnasio. Ahorita yo te recomiendo que no lo hagas. No tomes pastillas, no tomes nada. Relax. Mañana vuelves a hacer. Tu cuerpo se va a restablecer. Si no, vas a tener que tener pastillas. No, yo sé que haciendo se me quita. Haciendo se me quita. Pero no estoy tan mal. Cuando yo empecé al gimnasio no podía hacer esto, mamá. Yo no podía comer. O sea, ahorita sí puedo hacer esto. Yo una vez hice hombro con unos amigos fisiculturistas. Y cuando salí, salí así. Así. ¡Lacias en el carro! ¡Lacias en el carro! ¡Lacias en el hombro! ¡Lacias en el hombro! ¡Lacias en el hombro! ¡Lacias en el hombro! ¿Cómo es que se llama la canción que vos cantaste hoy? Los coros que le iban a hacer a ustedes, ¿cómo eran? ¡Li-be-lu-la! ¡Ey! Cuando él dijo, como una li-be-lu-la, me imaginé a Gustavo sin li-be-lu-la. ¡Li-be-lu-la! ¡Apás, soy quien! ¡Vale, no! Es para que se metió la bailarina acá. ¿Viste eso? ¿Y viste la repetición? Mira, yo estaba así. ¡Nada, nada, nada! ¡Pum! ¡El cabezazo! ¡Qué horror! La repetición. ¡Sí, fue duro! Yo no sé dónde salió. Pues sí. Llegó el carro. Con los hombros así. Otra mujer. Agarra la y ahí. Queda mucho de hombre. Y luego con la otra. Luego con la mía. Espérate que ya. Llego, me siento. Y luego ya. ¿Me sientes? ¡Oh! ¡El hombre va a dar la cara! La puerta no. ¡Dum! ¡Encerrado! Y ahí voy. Con la y ahí no. Así ya. Así ya, así, así. ¡Jalo ahí! ¡Huy! ¡Huy! Mira las mías. Cuando me pensé en que una se salí como mejor amigo. Y agarro el celular. Me daba por teléfono. Y agarro el celular, ¿verdad? Yo así. ¿Aló? Yo te estaba agarrando algo como un pachón. O un termo. Y... ¡Pedame un ratito! Le digo. Y va a cambiar. ¡Jajajajaja! ¡El cero! ¡Jajajaja! ¡No podía hacer eso! Así. ¡Pedame un ratito! Le digo. Y agarro el pachón. Y... ¡El celular era aquí! ¡Ajajaja! ¡Qué horror! ¡Es horrible! ¡Pedame levantarla! Yo no podía levantarla así ya. Y hacer un problema. ¡Estar a cabo! ¡Para bueno el timonazo ahí en la calle! ¡Los manejándolo! ¡Ay! Ojalá toquen verde, toquen verde, para no tener que agarrar todo. ¡Qué horror! Es horrible el dolor. ¡Hombre! No es horrible esa vez. ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Quién sabe quién es las tatas? Yo, yo, o sea, está la mía. ¿Ah? Ya no la va a usar, ¿no? Ya se la remojando porque... Ahorita me sentío, me quito el maquillaje y buenas noches. Yo estoy a... Señores, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opin? ¿Qué opin? Váyanos contar a las aventuras en egipcio con las mujeres egipcios. Y tú, aquello del sexo tántrico y todo aquello. Yo ya acabé. Poncho, avéntame un pillow de esos... Un cushion. No me gusta decir un cojín porque de repente me da por alborearlos. Dame un cojín, por favor. Con uno, con uno. 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 Ay, compadre. Estoy... ¿Quién se los mandó, compadre? ¿Quién se los mandó? ¿Quién se los mandó a los dulces? Hay que llegar, compadre. Hay que llegar. Hay que llegar. Ya falta poco. Hay que llegar. Hay que llegar, compadre. Ay, Dios mío. Espérame, Dios. Poncho. No, eso. Hay que rezar. Hay que rezar. Hay que dar gracias, papá. Aunque sea los que... Los que quieran. Sí, así que... Te espero. Sí, aguanta. Te voy a dar los que quieran venir. Vamos allá. Sí, porque ¿sabes qué? Fue una noche muy fuerte, ¿eh? Fue una noche muy intensa. Muy intensa. Estoy cansado. No estoy cansado. No puedo. No puedo. Ay, ay, ay. Ay, hijo. ¿Cómo? ¿Cómo se le hagan así? Así. El maquillaje me la pide. ¿Qué me vas a quitar? Así. Acuéstate, hijo. Y te quito el maquillaje. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pobrecillo. Bien. Hanser. No. Voy a caer rendido, Poncho. Estuvo muy pesado. Mis niños. Amor. Un beso los amo. Papi llegó cansado. Fue una noche muy pesada. Fue una noche muy pesada.